Bueno, continuando con el show tenemos otro grupo que está presente y también hacen el debut de su nuevo baile, su nuevo ritmo que está popular en toda Sudamérica. Entonces pido un fuerte aplauso para Bolivia Mía con el nuevo baile. Un baile de Miss Sarai. ¡Gracias! Si es que tú me quieres, deja que te baila Para que te olvide y sea feliz Si es que tú me quieres, deja que te baila Para que te olvide y sea muy feliz Porque el cariño no se debe amar No lo hiciste en mi corazón Porque el cariño no se debe amar No lo hiciste en mi corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, abrazos! ¡Y enseguida vamos a tener la libertad! ¡Aplausos, abrazos! ¡Aplausos, abrazos! ¡Aplausos, abrazos, abrazos! ¡Aplausos, abrazos, abrazos! Un aplauso y aplausos de la noche.